Conocer sobre la realidad cubana y estadounidense, incorporar herramientas para transformar procesos y visibilizar el quehacer de la mayor de las Antillas en diferentes áreas, centró la atención de jóvenes de ambas naciones. Durante las conclusiones del encuentro con sede en el Jardín Botánico Nacional, los participantes expresaron su agradecimiento por las experiencias incorporadas en talleres, paneles y visitas a la Escuela Latinoamericana de Medicina, el Centro Fidel Castro y Comunidades en Transformación de la Capital Cubana. El objetivo fundamental de esta actividad ha sido acercarnos, los jóvenes de Estados Unidos y cubanos, para conocer, intercambiar experiencias sobre cómo vivimos día a día nuestros procesos y de manera general fomentar la solidaridad entre ambos países, las causas que defendemos, no solo entre Cuba y Estados Unidos, al interno de cada uno de nuestros países, sino también con otras causas justas del mundo. Para nosotros ha estado muy importante aprender del proceso en Cuba, el proceso de socialismo, para que podamos aprender y conocer el sistema aquí, en nuestros procesos de solidaridad y cuando estamos construyendo nuestros propios movimientos sociales en todos los países donde vivimos. La delegación del país norteño constató bondades como el acceso a la atención médica, la educación, la cultura y el deporte de forma gratuita. Denunció la imposición por parte del gobierno estadounidense del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, el cual le impide obtener insumos indispensables para su desarrollo y que se retire a Cuba de la ilegítima lista de estados patrocinadores del terrorismo. En tanto, se reconoció a la revolución como un referente para las luchas progresistas y los movimientos sociales en los Estados Unidos. Durante cuatro jornadas, los jóvenes intercambiaron con científicos, deportistas, campesinos y artistas, quienes desde sus esferas mostraron el sentir de una nación defensora de la justicia social. Leandris Noafae, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.